Recuerdo de un documental sobre los astronautas que llegaron el 10 de julio de 1971. Estos astronautas viajaron durante dos días para llegar a la nube. Ellos llevaban, si mal no recuerdo, unas bolsitas de comida. Estas bolsas de comida eran para todo el día. En el transcurso del tiempo, estas bolsitas de comida se convirtieron en pastillas. Pastillas más chicas, ya no era comida casi normal que se veía en los mercados, se puede decir. Pero era especialmente la anterior, más grande, ahora en pequeña cantidad. Bueno, el objetivo es, el alumno conocerá la historia de la hamburguesa, el motivo de su creación, la elaboración, evolución de las diferentes, en las diferentes épocas. Bueno, en el siglo VIII, los bárbaros, los bárbaros eran nativos de Rusia, tenían, eran guerreros, eran guerreros incansables y se apropiaron de muchas tierras de Rusia. Querían expandirse todavía más esos territorios que querían tomar. Para hacer eso, tenían que llevar comida, la comida no era suficiente, la que llevaban. Entonces, se dieron la tarea de crear, cuál, qué comida, qué comida llevar, qué comida era necesaria para poder lograr ese horario. Entonces, se dieron la tarea de crear, de machacar, en ese entonces, machacar esta carne, esa carne, la condimentaban, algunas veces la carne esta, era carne no muy buena, y la condimentaban para quitarle un ejemplo de sabor amargo. Esa carne, la subían a los caballos, una especie de bolos, de bajo de la mentira, y se subían a caballar, y ya, este, arriba de los caballos, este, arriba de los caballos, llegaban, aplastaban la carne, cantadas, para después, en 1238, los tártaros, se apropiaron de Moscú, se apropiaron de Moscú, se apropiaron de Moscú, entonces, se apropiaron de Moscú, se apropiaron de Moscú, y le pusieron a la carne, la bistec a la tárbora, esta carne, era, era, pues, muy buenas proteínas, les ayudaba, les ayudaba, les ayudaba, a cabalgar varios días, y a que los ángeles, eran fuertes. Más adelante, por ahí, en los ángeles de 1500, esta carne, esta carne, esta carne está alta, tuvo, tuvo, un ángel impresionante, la, era, era, ya muy conocida, para, para toda la gente, y, tiempo,